Está claro que no soy un pizzaiolo perfecto, pero tengo la solución para tu antojo de pizza. Gipsy pan pizza. El concepto, matar el antojo de pizza sin tener ni puñetera idea de hacer masa de pizza y sin amasar y en 15 minutos. Dos trozos de pan, aprovechamiento total, pan duro, pan viejo o también lo podrías hacer con pan nuevo. Los vas a cortar en trozos. Y en este frasco tengo agua caliente. A ese agua caliente le voy a poner media pastilla de levadura fresca y una cucharadita de azúcar. Lo voy a agitar, que se mezcle bien. Y se lo voy a echar al pan. Importante, no hace falta que se lo eches todo. Empieza echando un poquito y vas viendo según la humedad que necesite el pan. Tiene que quedarte una cosa así, que se deshaga. Siguiente paso, le vas a poner un poquito de levadura química. Dos o tres cucharadas de harina. Lo mezclas bien y directo a la picadora. Le pones un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal, un toque de orégano seco y parmesano rallado. Puedes poner parmesano o cualquier culo de queso solitario que tengas ahí en la nevera. Tapas y caña. Tiene que quedar una especie de masa muy fina, como esta. Y la vas a estirar en un papel de horno. Y para estirarla, vas a hacerlo con cuidado. Primero redondito. Vas a ir abriéndolo de tal manera que la parte del centro te quede más finita, apenas un milímetro. Y la parte de fuera te quede un poquito más levantada. Échale por encima una gotita de aceite. Y con la cuchara vas estirando la parte de en medio. Y lo de dejar los bordecitos es para imitar esa pizza napolitana que tiene gruesito por fuera y finito por dentro. Horno a saco. Y lo vas a meter siete o ocho minutos o hasta que veas que está cocinado. Hoy te traigo mi salsa. Salsera cascabelera. Hoy te traigo mi salsa rápida perfecta para pizza. Vas a empezar cortando un ajo muy chiquitito. Importante, muy, muy chiquitito porque va a ir crudo. La salsa de tomate es el 50% de la pizza. Pon el ajo en un bol. Una puntita de sal al ajo. Un chorro de aceite de oliva. Ahora vas a cortar unos tomates secos también muy chiquititos. Y mi gran amigo, el tomate concentrado. Esto es un sacamarrones. Pon un buen chorro. Añade un poco de agua y mezcla. Lo bueno de hacerla con tomate concentrado es que siempre puedes conseguir el punto perfecto de agua. El problema más grande que te da una salsa de tomate con una pizza es mojar toda la masa y arruinarlo todo. De esta forma no te pasa ni de coña. Esta es la textura que quieres. Una textura cremosa, pero no aguada. Le picas unas hojas de albahaca y la tienes. Salsa de pizza rápida, Gipsy Style. Perfecto. Está todo pensado para que os divirtáis. Esto es entertainment. Pan pizza receta, toma 10. La masa ya está cocinada. Y ahora sí que tienes que darle caña. A ver, rápido. Le vas a poner tomate. No mucha cantidad, solo como para mancharlo. Le vas a rallar una buena cantidad de parmesano. Y vuelta otra vez al horno. Le pones unos trocitos de burrata. Un chorrito de aceite. Unos trozos de pan. Y cuatro cosas. Y mira la que hemos liado. Pim, pam, pizza. Bestial. Mezcla todos los ingredientes de la masa en un robot de cocina y estírala sobre papel de horno. Hornea unos minutos a máxima potencia y mezcla los ingredientes para la salsa de tomate. Saca la pizza del horno y cúbrela con la salsa y parmesano rallado. Hornea hasta que el queso se dore y sirve con pedazos de burrata y unas hojitas de albahaca. Business is business, chavales. Pan pizza lopeta. Besseagem BESLA BESLA A BESLA BESLA Gracias por ver el video.